Hola chicas y bienvenidas a este nuevo vídeo como habéis visto es un 7 a 7 looks así que voy a empezar a enseñaros el look que llevo hoy que os voy a enseñar mis looks durante toda la semana para que podáis coger ideas vosotras para vestiros cuando no tengáis inspiración hoy me he puesto este top de florecitas que os lo enseñé en el haul que es de Cezanne que es muy especial y como veréis hace especial cualquier look ya que me lo he combinado con unos jeans los cropez flores de Zara unas alparagatas así que son bastante cómodas porque el tacón no es muy alto y luego me lo he puesto con este bolsito de Cezanne que también os lo enseñé en el haul pero creo que queda muy mono y como chaquetita por si acaso aunque no sé si hace tampoco mucho frío me he cogido una blazer de lino azul marino que hace como el tono del top y ese sería el look de hoy que os parece, súper cómodo pero como luego tengo una especie de evento no es un evento pero es una cita así en una tienda mona así voy un poquito arreglada pero a la vez cómoda chicas, ¿qué tal? os voy a enseñar el look de hoy me he olvidado de grabar el de día pero os voy a grabar el de gym porque me voy al gym me voy a barrecir me he puesto este look de Ocean Chapal que forma parte de top y legging con esta camiseta para ir de camino que tengo un ratito andando y tampoco voy con el top tampoco me da tanto el sol esta camiseta que pega perfecta por los tonos este bolsito que es de moh pero me va muy bien para ir a andar y para hacer deporte porque no tengo peso y ya estaría y las New Balance que son mis zapatos favoritos para caminar hola chicas bueno, otro día más os voy a enseñar mi look me voy a hacerme LPG y luego voy a la pelu así que mañana ya veréis el pelo diferente porque voy a hacerme matiz para bajar los amarillos y como unificar un poquito el tono sacarle un poquito de brillo por eso veis que llevo el pelo así como un poco regulín me he puesto este chaleco que es nuevo de Zara con faldita vaquera una sandalia cómoda plana porque voy a andar hasta allí que es un ratito y el bolsito rosa que me parece como que le da ese toquecito de color y me encanta el rosa con el verde y nada, estos de Zara estos de Mango del año pasado estos de Polen las sandalias son de Brian y poco más me llevo una pinza porque ahora me voy a hacer un moñete y mañana os enseño un nuevo look buenos días chicas bueno, os enseño mi look como veis ya he ido a la pelu que se me han caído bastante las ondas pero me hicieron unas ondas súper bonitas para el evento y no me han durado mucho porque claro, me fui a dormir pero bueno tengo el pelo como arreglado para todo el fitness os enseño mi look que hoy tengo plan con mi madre y sus amigas la chaquitita me la acabo de añadir last minute porque he visto que se ha nublado pero mi look inicial era este que os voy a enseñar que es este chaleco que es de mango con esta bandanita al cuello pantalón de lino en el mismo tono así que es de SOS que es súper mono está también en azul marino con las genuines y el bolso el bolso que me voy a poner es este de aquí de Cezanne bombonera y me parece un look súper mono para cualquier ocasión realmente así que nada me he añadido el cardigan en el último momento como os digo porque he visto que se ha nublado bastante y para no pasar frío de repente pero vaya que el look inicial sería este de aquí que os parece bueno chicas que tal estáis es por la tarde he quedado para tomar algo con mis amigas me estaba haciendo diferentes looks a ver cual me gusta me he puesto este pero me falla que no sé que zapato ponerme tampoco me va a apetecir con deportivas así que pero bueno me gusta el look no sé que opináis es pantalón como plateado con un chaleco de traje azul marino de lino y americana de lino y me he puesto este choker que es como el que tengo en rosita pero en color perla que también me lo compré porque vi que le estaba dando mucho uso al rosa pero vaya que también hubiese servido rosa en este look pero me pasa eso que no sé que zapato ponerme no encuentro ninguno que me encante como queda y no estoy ya para llevar botines me falta como una sandalia mona o un zapato mono para ir un poquito abrigado no sé quizá me cambio pero bueno es una idea que os doy de look hola chicas bueno hoy tengo comida con unos amigos me he puesto este total look así no tenía que pensar con sandalias faldita top y este bolsito de mango y el pelo así porque está recién la hora y así coge formas guays vale chao bueno chicas pues llegamos al fin de este vídeo 7 días 7 looks ha sido un vídeo como muy real porque realmente ha habido como looks super de estar por casa otros más elaborados y otros deportivos que es la realidad de mi vida así que nada voy a terminar con este que estoy con este look tipo porque estamos por casa arreglando cosas porque mañana me voy de viaje pero es un pantalón muy mono que no quería dejar de enseñaroslo porque es el típico de lino de Zara de pata ancha para verano que es súper cómodo yo lo uso ahora sobre todo tipo para estar por casa y para ir un poquito mona pero dentro de casa pero lo voy a usar un montón para la playa y también para el viaje a Formentera que tenemos próximamente el top también es de Zara es de estos así que es como semi desgastadito de Zara las tuyco pero bueno también puedo ir descalza pero nada el look de estar por casa para daros una idea también si teletrabajáis por ejemplo si teletrabajáis perdón que estoy un poquito espesa hoy así que nada espero que os haya encantado el vídeo que me dejéis vuestro look favorito en los comentarios creo que hay siete si no me equivoco y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ya que me voy a Madrid y estoy planteándome hacer vlog de esos tres días en Madrid que tengo diferentes eventos voy a estar en hoteles con Fuen con diferentes amigas así que nada un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente chau 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 y chau 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 ¡Suscríbete al canal!